En un nuevo aniversario de la fundación de nuestro pueblo, la cooperativa agrícola ganadera elige saludar a los cruzalteños desde este lugar, desde la vía. Elegimos este lugar tan importante para nosotros, ya que nos vio nacer, crecer y expandir. Hoy, nuevamente, lo estamos transformando. Porque fundar es justamente sentar las bases para que la historia haga lo suyo. Elegimos narrarle, compartir con ustedes tres momentos importantes que hacen que en este presente, hoy nos encuentren intentando volver a darle valor a este espacio. Por las vías se gesta un proyecto de país agrícola ganadero. Por las vías comienzan a viajar las palabras de unos agricultores cruzalteños que deciden fundar una cooperativa, con el fin de asociarse, de estar en comunión con el otro. Y así, de poder dar respuesta a necesidades, no solo económicas, sino también culturales, sociales, en nuestro pueblo y la región. Como todo proceso de modernización, conlleva desafíos y problemáticas. Nuestra localidad había crecido, y nuestra cooperativa también. Nuestras instalaciones de acopio quedaron en plena zona céntrica, y esto no era compatible con el desarrollo urbano. Desde nuestra institución, siendo fiel al compromiso de dar respuesta ante una necesidad, se comenzó en los años 80, la construcción de una nueva planta de silos en la zona industrial. Y posteriormente, se fue adquiriendo ya otras instalaciones de acopio, construidas fuera del égido urbano. Iniciando así, la posibilidad del futuro traslado y desarme de las viejas instalaciones, en el centro urbano de Cruzalte. Desde las vías, se pone en marcha este proceso de revalorización del espacio en nuestra comunidad. Volver a darle valor, volver a poblar de sentidos, viejos y nuevos, proyectando, cooperando y trabajando en comunión con nuestra sociedad. Hemos recorrido nuestra historia, caminando por las vías, entre las vías y desde las vías. Pero siempre bajo un mismo sol. ¡Gracias!